La catalanización de Italia 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 en la descentralización, ha sido un país que ha dado demasiada descentralización a las autonomías en España. Eso desde Francia no es difícil que lo opine. No, ya, ya, pero bueno... Pero que lo diga alguien como Piquetí es importante, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo hemos visto reivindicar aquí desde la izquierda que le ha llamado por otras cuestiones. Hay un aspecto mucho más grave y que no se le pone el acento, y es el deterioro de la situación económica de Cataluña. O sea, se habían marchado algo más de 3.000 empresas, incluidas las dos grandes entidades financieras, pero es que en los últimos 15 días se han ido más de 60 otra vez. Es decir, tan pronto se ha visto el rebrote y lo que es peor, no hay horizonte alguno de una sola inversión en Cataluña. Esto, la única inversión anunciada que hay es del gobierno central en infraestructuras, una vez más privilegiando a Cataluña frente al resto de España, dispuestos a gastarse un porrón de dinero en el Prat para hacer una segunda terminal cuando tienen una terminal allí muerta, porque por lo menos en Barajas la vieja terminal se utiliza y en el Prat no, y nadie quiere invertir en Cataluña. Nadie. Iniciativa privada, cero euros en Cataluña. Claro, esto ahora no se nota, pero dentro de un año se notará, dentro de dos se notará mucho más, y entonces le han pegado una patada a su privilegiada situación, que ese es el verdadero problema. Yo siempre digo, el verdadero problema que tiene Cataluña es el deterioro económico. Por supuesto que sí. Bueno, pues esa era una de las... Esa breve tíquita que es conectar con Barcelona, que es Fernando. No, quería decir que hay un problema añadido, que es el de las infraestructuras y las instituciones. Los Mossos, que son 17.000 señores armados, y luego lo vamos a ver en un periódico, los Mossos no pueden seguir así, controlando la vida de la gente, escuchando ilegalmente. Es que los Mossos hay que meter mano ahí, porque es que no puede seguir así. Por ejemplo. Luego vamos a hablar de ese tema, porque viene en la portada de algún periódico de mañana, sobre una información que da Fernando Lázaro.